Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo ya que no he hablado con Ramón y vaya día para hacerlo, ¿no? Aunque esto lo estamos grabando miércoles, va a salir jueves y con la información que ahora mismo tenemos ha habido un tema que nos ha pasado por encima, que ha sido lo de Lloró. Vamos a hablar de eso y también algo sobre Mbappé que tiene que ver con la madre que a mí me interesa mucho. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Y me imagino que muy sorprendido con todo el mundo, ¿no? Encantado, encantado de estar aquí. Es verdad que justo teníamos planificada grabar para nuestros canales, ¿no? Justo en el momento en el que estalló lo de Lloró y bueno, pues eso, estuvimos liados, ¿no? Tratando de enterarnos cada uno de lo nuestro. Pero bueno, mira, como somos comunicadores de raza, ¿no? Hay que adaptarse, hay que tener cintura y mira, nos ha salido un tema para tu canal, ¿no? También por eso. Pues sí, porque claro, esto tiene muchas derivadas. ¿Por quién vamos ahora, no? Pero bueno, si quieres eso lo tocamos ahora dentro de un rato. Antes de nada, con la información que tienes a miércoles por la mañana, ya casi mediodía, de lo que ha ocurrido, de un tema que ha dado la vuelta a 180 grados, básicamente, porque todos, pero además no solo lo diste tú, que eres de los primeros siempre en decirlo, pero también Mario Cortegana, un montón de gente estaba, iba por la línea esa de que yo no le había dicho que solo quería ir al Madrid y lo que pasa es que había un tira ahí afloja entre el Madrid y el Lille que pedía una pasta y claro, esa pasta resulta que la va a pagar otro y el futbolista, pues parece que se ha plegado a eso, ¿no? Sí, sí. En el Madrid era un caso que se asemejaba a Bellingham, a Chomeny, a Camavinga, a Hendrik, es decir, jugadores con los que estabas totalmente alineado en cuanto a voluntad y que confiabas porque te transmitían eso en su firmeza, en su absoluta firmeza en esa voluntad. Por lo tanto, el optimismo era, yo creo que en el tema de Lloro era, se puede decir que muy grande, ¿no? Incluso hubo en ciertos momentos que a lo mejor con Bellingham hubo, bueno, no pesimismo, pero sí la sensación de, joe, aguantará, aguantará, ¿no? Porque tenía ofertas muy importantes. Con Lloro estaban bastante tranquilos. Y más después de que llegase la oferta del Manchester United, que es verdad que trastocó los planes del Madrid porque retrasó absolutamente todo, porque el Lille ya encontró argumentos para todo lo hablado o avanzado con el Real Madrid, pues ponerlo, ¿no? Otra vez a que volviese al punto cero. Pero es que el jugador, incluso después de esa oferta, le volvió a transmitir lo mismo al Madrid. Que no se preocupasen con esa oferta porque él solo quería fichar por el Madrid. Cuando hablo del jugador, hablo del entorno del jugador, ¿no? Hay muchas formas de saber por dónde va. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que ha cambiado esa voluntad, ¿no? Ha cambiado esa voluntad y a partir de que cambia esa voluntad, el Madrid no tiene nada que hacer realmente. O sea, es que ni tiene nada que hacer, ni quiere hacer nada tampoco, ¿sabes? Porque no quiere entrar en una subasta con el Manchester United. Claro, pero aquí se han podido meter padres, dobles agentes, o sea, gente con muchas comisiones, porque si el futbolista piensa, y en ese sentido iba por el camino de Bellingham y de Chouameni, que es el Madrid donde uno quiere llegar, a pesar de que ni el club ni el Madrid ofrezca tanto dinero al Lille, ni a lo mejor la ficha que te ofrecen sea tan grande como la que te ofrezcan en otro lado, parecía que iba por ese camino. Quizás se hayan metido cosas que, al final estamos hablando de post-adolescentes, o sea, es gente muy joven que ve el dinero y le puede nublar un poco la vista, pero en este caso parecía una actitud tan firme en que quería ir al Real Madrid que en muchos casos llegan gente de fuera a decir, oye, piénsatelo porque esto es dinero también para los demás. ¿Puede haber sido eso, tío? Sí, 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 al final yo siempre soy muy respetuoso con las decisiones profesionales, al final si te están enterrando en dinero, si te están resolviendo la vida con 18 años, pues es admisible perfectamente, y acabamos de vivir el caso Mbappé, pues que lo aceptes, que cambies de voluntad, que también tengas un entorno que no es el que se va a calzar las botas ni se va a poner la camiseta del Madrid, sino que es el que se va a beneficiar de la decisión que tomes. Entonces, claro, claro que el chaval probablemente, sí, en origen y durante, prácticamente todo el tiempo, claro que tenía claro que quería jugar en el Madrid, pero me imagino que al final se ha puesto nervioso, ha visto que el Madrid con el Lille tenía que volver a comenzar porque la oferta del Manchester United cambiaba todo y seguramente Méndez ha hecho su trabajo, ¿no? Que, bueno, pues que es conseguirle el máximo dinero a Lloró y conseguirse el máximo dinero también a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, no es bonito, desde luego. También tenemos que asumir que no todos van a caer, ¿no? No todos van a entender, bueno, pues los sacrificios que hay que hacer para fichar por el Madrid, yo creo. Claro, es que al final un poco el resumen es que quien no quiera jugar en el Real Madrid, pues no debe jugar en el Real Madrid. Pero fíjate que hay ejemplos de lo bueno y de lo contrario. O sea, hay ejemplos de que a Chua Mení y a Bellingham les ha ido bien y hay ejemplos de que a Mbappé no le fue tan bien y al final rectificó para que le vaya bien. Entonces, información tienes ya de lo que a nivel profesional y puramente deportivo te puede favorecer, pero bueno, es lo que te dices, ¿no? 18 años, al final mucha gente alrededor, gente que, como dices tú, no se va a calzar las botas y lo que quiere es trincar un poco. Oye, que es legítimo, que todos los jugadores tienen familiares, gente que está ahí por fuera, pero que no todos tienen pues esa firmeza, ¿no? Pero bueno, y tú lo has dicho, Méndez, al final lo que quieres, es lo mejor para este, para su jugador, pero también lo mejor para él, tío. Entonces, bueno, no sé qué te han dicho en el Madrid, o sea, en el sentido de ahora hay que correr a por un central, porque yo creo que, claro, tú tienes dos sanos, tío, y uno de la cantera vendido que luego lo quieres recuperar porque ya está vendido. Y tienes a uno que en teoría se va a recuperar para 2025 y vamos a ver cómo se recupera. O sea, imagino que te estarán transmitiendo que sí, que el Madrid sale al mercado por un central porque no hay otra forma, ¿no? Me da rabia, porque estamos grabando esto, eso, miércoles doce y media de la mañana y a lo mejor por la tarde tengo algo más de información y ya no figura en el vídeo, pero a ver, yo tengo la impresión de que sí, de que el Madrid va a buscar, pero todavía no tengo información de nombres, todavía, o sea, de momento, pues lo que he podido saber es eso, la sensación del club con respecto a lo que ha pasado en este tema. Incluso ya hay gente informando sobre que el Madrid ha sido informado por el propio entorno de Lloró, por lo que a mí me han transmitido, es compatible perfectamente, ¿no?, con que ya el Madrid sea consciente de todo el proceso. Y, claro, todavía no tengo nombres. Sí que te da la impresión, joder, si has vendido a Rafa Marín porque dabas por hecho que ibas a fichar a Lloró, si no fichas a Lloró, vale que era el central elegido y eso he insistido yo mucho en eso y no me voy a desdecir, pero, hombre, espero que en la lista de Juni haya un número dos pues que pueda estar a la altura del Madrid también, ¿no? Y ahí es donde me imagino que intentarán ir. Ya veremos, a ver. Calafiori, ¿qué te parece? Estamos tirando nombres que a lo mejor de aquí a unas horas a cuando salga este vídeo ya han salido otros y tal, ¿eh? Pero el del Bolonia, 22 años, bueno, que se mete el gol en propia puerta en el partido España-Italia pero que no se nos quede la imagen de eso porque en realidad es un gran central, ¿no? A mí me ha gustado lo que le he visto. No te voy a mentir, yo no he seguido al Bolonia este año y al jugador lo conocía de oídas simplemente antes de la Eurocopa. La Eurocopa ha sido tremenda por su parte. Es zurdo, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque mezcla mejor con Militao y Rüdiger. Es joven, 22 años. No está en un gran club, ¿no? No está en un PSG, no está en un United. O sea, es decir, está en un club parecido al Lille, ¿no? En ese aspecto, pues podría encajar. Podría encajar. Te estoy tirando... Bueno, me tiras el nombre y te contesto yo también por pura deducción. Sí, sí, sí. Pero realmente podría encajar. O sea, no tiene, creo yo, ninguna X. ¿Sabes? En los checks, ¿no? Que debería hacer el Madrid, no hay ninguna X, ¿no? De decir, oye, es que no, no puede venir porque ya está, yo qué sé, joder. Está en un club que no lo va a vender. No. No está en unos términos salariales inasumibles, seguro. Es joven. Es zurdo. Quiero decir, hay ciertas cosas que encajan muy bien. A mí me encajaría, desde luego. Aunque luego puedo estar... O sea, podemos tener un poco de lo del año pasado, de tiramos con lo que tenemos, que luego se ve que sale bien. O sea, lo que pasa es que, claro, son pocos efectivos ahí, macho. Es que es poca... O sea, no poca cosa, sino que hay temas que te hacen dudar un poco por eso, cómo se vaya a recuperar Alaba y tal. Como diría nuestro amigo en común, Iñaki Angulo, también, qué poca grandeza lloró irse al Manchester United. No por el Manchester United, que es histórico, ¿eh? Y en algún momento se tendrá que recuperar. Pero es que el tipo de club que es, tío, ahora mismo, ahora mismo... Yo te digo, hay carreras que cambian por este tipo de decisiones, ¿no? El Madrid tiene claro que este era el central para una década, pero era el central para una década saliendo del Lille y fichando por el Madrid. Veremos si es el central de la década fichando por el Manchester United, que es un equipo, bueno, pues que está en esa fase ya casi eterna, disfuncional. Que yo no tengo claro que vaya a jugar la Champions dentro de dos temporadas, ¿no? Es decir, que quede entre los cuatro primeros de la Premier el año que viene. Eso también trastoca, ¿no? Anda que no han llegado jugadores buenísimos, ¿no? Aparentemente buenísimos al Manchester United. El último ejemplo seguramente de Jadon Sancho. Y resulta que después no ha fluido, ¿no? El tema, a ver, a ver, hay que... Está claro que hay que seguirle de cerca, tiene 18 años. Oye, no sé si algún día volveremos a hablar de él para el Real Madrid, porque la vida es muy larga y él es muy joven, pero desde luego que, bueno, pues el Madrid tiene que replantearse todo ahora mismo. Claro, no vaya a ser un Van de Beek de la vida, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Madrid... Bueno, otro buen ejemplo. Y ya terminó en el Girona. La verdad es que aquellos distintos, porque fue el Madrid el que al final, si no me equivoco, desestimó el fichaje del holandés. Pero se habló mucho durante mucho tiempo, ¿no? Sí, mira, entonces lo que ocurrió, que me contaron a mí... A ver, no era visto como un jugador a fichar sí o sí. O sea, como tuviese lugar. Y después había otro problema. Y es que el Madrid tenía las 25 fichas cubiertas. Pues esto parece de coña, pero te juro que es la explicación que me dieron, porque James ese verano, acuérdate que no se fue, que se quedó. Es verdad. Y el Madrid no se lo quería regalar al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid hizo una oferta de cero millones de euros, los cachondos, ¿no? Es verdad. Y entonces el Madrid dijo, no, pues mira, lo posponemos para enero, porque tampoco es un fichaje fundamental, y nos damos cuatro meses de verlo más. Claro, fue terrible para Van de Beek eso, ¿no? Porque el Ajax se cayó y evidentemente surgieron muchas dudas sobre el jugador. Claro, estábamos hablando del verano del 19 y luego encima llegó la pandemia y tal. Oye... Bueno, justo, justo, también la pandemia, claro, claro, claro. Claro, claro, la pandemia luego se cruzó ahí. Bueno, cambiamos de tema. Hay una foto que es la de, ahora en postedición la voy a poner al tiempo que hablamos, que es la de Fais Alamari con Has, con José Ángel Sánchez, ¿no? Ese abrazo, ese abrazo que quiere decir muchas cosas. Yo aquí soy un poquito escéptico, ¿eh? Porque yo he visto a esta señora también decir, ¿no? Si es que el Madrid nos ofrecía lo mismo que el Paris Saint-Germain y decirle, pero por favor. Y luego enredar y enredar y enredar. O sea, que luego también soy consciente de que podemos tener una idea de lo que estaba pasando que es distinta a lo que realmente estaba pasando. Pero los inputs, las sensaciones que nos daban también un poco, era que había gente dentro del clan Mbappé que no quería que fichara por el Real Madrid y todos sospechábamos de esta señora. ¿Tú cómo interpretas esa foto? Y bueno, ¿qué me puedes decir? Porque tú eres de los que piensas que no era tan mala como parece, ¿no? A mí no me sorprendió la foto. A ver, está claro que es seguro, ¿no? Que incluso a la persona que esté más informada le faltará algo de información sobre el tema. Pero yo, a mí siempre lo que me han transmitido en el Real Madrid es que Faiz Alamari no era un problema para que Mbappé fichase por el Real Madrid. Que en todo caso era una fuerza impulsora para el fichaje. Pero incluso en 2022, ¿no? Es cierto que dice, que para mí es una tontería, que el PSG hacía la misma oferta que el Real Madrid. Eso es falso, evidentemente. Pero también tenemos que entender que Faiz Alamari en ese momento está protegiendo la imagen de su hijo. Decir que te quedas en el País Saint-Germain por dinero no es bonito para el País Saint-Germain tampoco. Entonces, bueno, pues puedo entender que ahí estaba haciendo de relaciones públicas y se estaba haciendo ella la mala, ¿no? Realmente las iras se centraron en ella, ¿no? Después de eso, ¿no? Pero, a ver, yo tengo que ser coherente con la información que he ido dando, ¿no? Yo la información que tengo es que en mayo de 2023 el Real Madrid y Faiza fijaron una hoja de ruta que tiene dos posibles terminaciones. Una es el verano de 2023. Se tenían que dar una serie de circunstancias que no se dieron, aunque unas cuantas sí, ¿no? Que el PSG lo pusiese en 20, era una, por ejemplo. Y dos en 2024, ¿no? Era la otra opción. Y a mí, fíjate, sí que me han transmitido en algún momento que entre Faiza y Florentino ha podido haber malos entendidos. En 2022 ha podido haber cierto mal rollo, pero que con José Ángel Sánchez nunca, nunca ocurrió eso. Que es más, desde la familia de Mbappé, se ve a José Ángel Sánchez como un tipo extraordinario que siempre ha tendido puentes y que, o sea, no llegó a haber ni una fase de malos entendidos con él, ¿vale? Con Florentino se arregló muy pronto el tema. A Florentino, en julio del 22, ya le dicen que Mbappé está arrepentido y todo esto. Y Florentino pasa página también, toma la decisión de pasar página y decir, oye, vamos a volver a intentarlo, ¿no? Pero bien hecho. Pero con José Ángel Sánchez siempre se mantuvo eso, ¿no? Y que para Faiza Lamar y José Ángel Sánchez ha sido alguien importante también en toda esta operación y en todo este proceso tan largo, ¿no? Faiza Lamar y al final al PSG lo ha vuelto loco también. Porque le ha sacado 630 millones de euros en tres temporadas, aunque solo ha cumplido dos finalmente. Y después hemos llegado, o sea, públicamente, ¿no? Otra cosa es la información que tuviésemos algunos, pero públicamente el tema llegó vivo a febrero, ¿no? A febrero del 24, que es cuando ya el PSG filtra que Mbappé les ha hecho que se va. Es decir, Faiza Lamar y consiguió contener al PSG durante un tiempo. Entonces, creo que ha sido una fuerza impulsora, ¿no? Y que ha habido buen rollo. Pero, evidentemente, ahora vas a tener que verte las con Faiza Lamar y para llegar a acuerdos en el futuro, de renovación, de lo que toque. Y yo no sé qué va a deparar el futuro, ¿no? Yo no sé si la relación va a seguir siendo tan fluida, ¿no? Pero no me sorprende esa foto. Esa foto es un poco responde a lo que dice Mbappé, de hemos ganado al final, ¿no? Está claro que en 2022 ocurrieron cosas, Miguel, que escapan a nuestra comprensión y que no tienen solo que ver con el dinero. El dinero es muy importante. Y yo, además, he sido de los que he respetado que el dinero fuese importante en la decisión de Mbappé. Pero está claro que ocurrieron más cosas, ¿no? Y Florentino lo deja caer y Mbappé lo deja caer. Y ya no quieren remover ese pasado porque Mbappé está aquí. Nuestro Iñaki ángulo ahí es muy frontal, ¿eh? Te dice, ¡Ah, déjate, Ramón! Que esto es, que no fueron presiones, que fue solo dinero. Yo, si bien pienso que el dinero al final lo puede todo, tío, sí que puedo llegar a entender las presiones y tal, pero, bueno, no hay que ser ingenuos. También desde el Madrid, imagino, o desde el clan Mbappé, se forzará ese argumento, que seguramente haya un tanto por ciento de verdad en eso, también para lavar un poco la imagen de Mbappé. No sé, todo eso. Yo, luego pasan cosas como, pues, a la madre llorando, por ejemplo, o a Mbappé diciendo que desde niño quiere ser, o sea, que su sueño era jugar en el Real Madrid y tal. Y hay cosas que te tienes que creer porque, dices, no pueden ser tan buenos actores. O sea, la madre llora también porque, más allá de que en su día, o que sea una negociadora fría y tal, oye, ve a su hijo cumpliendo un sueño y llora. Yo creo que eso no está actuado. Igual que no está actuado lo de Mbappé, que es inteligente en la rueda de prensa, a la hora de cuando le preguntan, ¿qué pasó hace dos años? Nada, eso es pasado. Lo que está claro es que yo, desde pequeño, quiero ser del Real Madrid. O sea, elude esa pregunta y refuerza el mensaje de que desde pequeño, y es verdad porque está documentado, porque hemos visto fotos y vídeos de él ahí en la ciudad deportiva, y, bueno, lo de su habitación en papelada y todo eso, y al final, pues, oye, pues, te lo tienes que creer porque está claro que es así, ¿no? Pero, bueno, hablando de Mbappé, estoy hablando con un tío que dio una exclusiva mundial. Que esto siempre hay que dejarlo claro. Claro, porque tú te atreves a decir un... Creo que fue 15 de febrero, 16 de febrero. 15 de febrero, sí. Ya ha firmado, macho. Y con lo que había ocurrido hace dos años, hay que tener huevos para salir así, ¿eh? Tenía... Hay que tener huevos y hay que tener varias fuentes que te lo estén asegurando, ¿no? Bueno, de hecho, una me lo había asegurado días antes, pero yo no podía dar la información sin que hubiese, digamos, que más fuentes, ¿no? Que me lo dijesen. Yo entiendo de verdad todo. Trato de ser abierto, ¿no? A la forma de pensar de cualquiera. Incluso Iñaki, si cree que solo fue dinero, ¿no? Y no hubo presiones. Yo lo respeto. A mí lo que me transmiten son otras cosas, ¿no? Me transmiten que, por supuesto, el dinero... ¿Cómo no va a pesar? Pero que también hubo otras cosas. Creo que fueron públicas las presiones de Macron, de la alcaldesa de París, de Qatar... Y que Mbappé quería cumplir el sueño de jugar en el Madrid. Yo no tengo ninguna duda. A cualquier precio en 2022, a cualquier precio en 2022, ¿no? Eso se demostró. Quiero decir, a cualquier precio de soportar la presión de dos estados, de rechazar... Bueno, en este caso, ¿400 millones de euros? No. Pero también hay que decir una cosa, Miguel, ¿no? Mbappé podía firmar un contrato multianual con el PSG en las más condiciones que tenía. Y eran 200 millones por temporada brutos. En el Madrid no va a ganar eso. Entonces, creo... Eso está claro. Creo que hay que decir que igual que el dinero pesó en 2022, aparte de mi... De acuerdo con mi opinión y mi información, otras cosas, pues que ahora el dinero no es lo que más ha pesado. Eso es seguro, ¿no? Porque la decisión no es la más económica para Mbappé, ¿no? La más lucrativa, por lo menos en el corto plazo. Entonces, creo que... Creo que, bueno, que hay que reconciliarse con eso, ¿no? Con decir, oye, pues si en 2022 pasó lo que pasó, en 2024 ha decidido tomar esta decisión y ya está, ¿no? Que cada uno conviva con la opinión que tenga de lo de hace dos años, pero ya no... Ya no nos creo que... No creo que nos alimente a nadie, ¿no? En lo de 2022, porque realmente, mira, el Madrid ha tenido desde 2022, pues la suerte de ganar una semana después la Champions, dos años después otra Champions, hemos ganado la Liga, o sea, quiero decir, es que el Madrid ni siquiera ha tenido un coste por el no de Mbappé en 2022. Sí, sí, correcto. Y hay quien compara esa presentación con la de Cristiano, que es verdad que tiene muchos puntos de unión, pero Cristiano llegó en un momento en el que era nuestro salvador, porque veníamos de una tragedia y ahora es muy diferente. Bueno, vamos a ver cómo sale. Ramón, tío, aquí un abrazo muy grande que gracias por la colaboración. Haremos otro vídeo también en tu canal, ya se informará de cuándo vaya a salir. Y nada, espero que la gente que haya visto este vídeo que sepa que esto se ha grabado miércoles por la mañana, si ha habido alguna información de última hora, ya no se puede incluir. En todo caso, si ha habido una gorda, lo habré dicho antes de este vídeo. Y nada, seguiremos ahí, viendo tus vídeos, estando muy atentos porque va a ser un verano muy interesante. Un abrazo grande, tío. Un abrazo enorme. Gracias.